Capri, se finit y pensar que es la ciudad de mi primer amor Capri, se finit, no, ya no quiero nunca más volver allí Capri, se finit y pensar que es la ciudad de mi primer amor Capri, se finit, ya no quiero nunca más volver allí Ya no iremos jamás donde nos conocimos Ya no iremos jamás como fuimos ayer Cuántas veces pensé en mi primer amor